y también a Luisa Camino que viene de Santa Victoria Oeste en la provincia de Salta son hermanas salteñas, son comadritas ellas, son amigas inseparables por supuesto a ver el aplauso para esta hermana Diruja y para la complejita también de Santa Victoria gracias chicas ¡Gracias! 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 Vete lima, bebé lima, ¿cuál es el verde limón? Vete lima, bebé lima, ¿cuál es el verde limón? ¿Cuál es el noche bonito que me mueve el corazón? ¿Cuál es el noche bonito que me mueve el corazón? Vete, 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 vete ¿Cuál es el noche, más difícil? ¿Cuál es el noche bonito que me mueve el corazón? ¿Cuál es el mundo bonito que me mueven el corazón? ¿Cuál es el allegedly bonito que me mueve el corazón? ¿Cuál es el boludo lindo que me mueve el corazón? Yo no soy rica de un rincón, mi verdadero labrador, yo soy rica de un hombre pobre, con la vera y el cantor. Yo soy rica de un hombre pobre, con la vera y el cantor. Yo no soy rica de un hombre pobre, con la vera y el cantor. Yo no soy rica de un hombre pobre, con la vera y el cantor. Yo no soy rica de un hombre pobre, con la vera y el cantor. Ya lo mejor es gato de mí, solo si será callar Lo mejor es gato de mí, solo si será callar El día que yo me muera, cajita llorará El día que yo me muera, cajita llorará Este suspiro gira, y ahora que me tocan Este suspiro gira, y ahora que me tocan Muchas gracias Gracias a todos, gracias a Aura Pampa Y agradezco a toda la gente que nos ha invitado Y acá de Aura Pampa Que siempre nos venimos a acompañar, año a año Muchísimas gracias querida Luisa La florcita de Aleli